¿Se acuerdan de los viejos dirigibles Zepelis? Laticios voladores fabricados en Rusia. La Federación Rusa está construyendo aparatos voladores termobalísticos. Bautizados como platillo volador, dividido a su forma de disco. La nave aérea será un dirigible de nueva generación. Aparte de espacios ocupados por Helio, el aparato estará dotado de una cámara que se llenará de aire caliente. La nave podrá aterrizar y despegar verticalmente, virar y mantenerse volando con Kira. La planta propulsora de la nave usará motores eléctricos. Además, el dirigible estará dotado de alas, capaces de generar cierta fuerza sustentadora, mientras que la forma en disco, según sus diseñadores, le proporcionará al aparato esa estabilidad en condiciones de viento, una vez suspendido en un cierto punto, por ejemplo, para recoger una carga. El dirigible se denomina locomoskiner y será insustituible para los servicios de emergencia, ya que no demanda ninguna infraestructura para funcionar. Además, podrá cargar hasta 600 toneladas. Puede funcionar en regiones poco accesibles, como Siberia y el Lejano Oriente. Se elabora también un modelo de dirigible para transportar pasajeros. El locomoskiner tiene una velocidad de 110 km por hora y una autonomía de vuelo de 3.000 km. Un café en el día. Un café en el día.